Se recibe el llamado en el departamento de bomberos, por ahí en el Gómez Morín y viene siendo el río San Pedro, que por ahí se encontraba una vaca, la cual pues atravesaba los vehículos, nosotros al acudir al llamado se nos vuelve a verificar el domicilio, y aquí en el río Chubiscar y Agricultura, aquí fue donde se interceptó ya la vaca y aquí se pudo ya amarrar y tenerla asegurada. Bueno, desafortunadamente la vaca hizo algunos daños a automóviles. Así es, hay dos personas que están reclamando daños en sus vehículos, pero aquí a Tránsito Municipal se encuentra levantando las actas correspondientes sobre los daños de los vehículos. Es algo poco visto, ¿no? Así es, no es muy común ver este tipo de animales sobre la calle. Y menos que por favor, no es una persecución. Así es. Será bien.